No, 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 no ... ¡Ah! A ver. Esta es un pecho, esta es un pechito, esta es una ... ¿Es una rata? Es parecido, pero es una rata. ¿Es una ardilla? Es como primo de la gata. No, tampoco, era una ... ¿Eso? ¿No? ¿Eso? ¿Una huejita? ¡No! ¡Eso! ¡Ay, no, no! ¡Qué oscuro! Bueno, pero tenemos esto. ¿Cómo está mi Karen? Bien, ¿verdad? Súbete de la banquita. Despídete de tu manita. Mete la mano y toca a lo que es. ¡Ay! ¿Qué es, Karen? Eso, por eso es que... ¡No, señor, no! ¡Papá, no, papá, no, 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 no. Eso. ¿Qué es, qué es, qué es? Pescado. No, no es un pescado, pero también es un buceado y baboso. ¡Pescado! ¡Ay! ¡Bah! ¡Suba! ¿Lo sabrías? ¡Sí! Era una lengua de rey. ¡Bah! ¡Bah! ¡Hálo así! ¡Bah! ¡Vaya para acá! Doña Teresa, ¿cómo está? Muy bien. Súbete, por favor, al barquito. Mete la mano y toca a lo que... ¡Bah! ¡Bah! Ay, ya, 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 ya. Ay, ya, 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 ya. ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ya me golpeou! ¡Ya me golpeou! ¡Eh! ¡Es un... ¡Un cterrón! ¡No! ¡Eh, no! ¡No, no lo agarro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!